¡Eeeeh! ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Ya los extrañaba demasiado, de verdad, demasiado, demasiado. Ya era hora de regresar. Estaba desaparecida por esta red social. Cancélenme, de verdad que me merezco todo lo malo. Que ustedes me odien porque yo sé que estaba desaparecida, en verdad. Pero perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero como llegan en el título de este video, el día de hoy vamos a hacer un invitado de fotos Tumblr. ¡Sí! Y aparte con una invitada que me han pedido hace un chorro de tiempo. Con mi querida hermosa, bella Ana. Y con el guapísimo, talentosísimo e increíble fotógrafo Pipe. De verdad que estoy súper emocionada de este video. Y también mi querido David que nos ayudó a grabar. Entonces este video quedó, les juro que ya quiero que lo vean. Estoy súper emocionada. Las fotos, como siempre, las superamos. Están padrísimas. De verdad que ya somos unas niñas Tumblr. Pero antes de comenzar, como les digo, estoy preparando muchísimas cosas para ustedes. Así que tienen que suscribirse y activar la campanita. Porque las primeras personitas que me manden una captura de pantalla de que tengan las notificaciones de mi canal de YouTube activadas. Les voy a mandar muchos saluditos en un video de Facebook que voy a subir el viernes. Así que estén muy atentos, muy al pendiente. En serio, estoy súper, súper, súper emocionada. Ya nos extrañaba un chorro. Les juro que ya necesitaba platicar con ustedes. Y más porque este video es uno de mis favoritos. Es uno que quería hacer hace un chorro de tiempo, pero no había podido coincidir ni con Ana ni con Pipe. Pero ahora sí que nos pusimos las pilas y dijimos, hoy tenemos que grabar, hoy tenemos que hacer este video. Y pues espero que el resultado les encante. No olviden darle muchos likes antes de empezar. Los amo, los amo, los amo. Y pues disfruten de este increíble video. La primera foto que quisimos imitar, o sea, obviamente yo se las mostré. Todas las que ustedes me mandaron, se las mostré a Ana y a Pipe. Y las que elegimos fueron como las que vimos. Estas son súper tumblers, son súper mejor amiga. Entonces hay que hacer estas. Y una de las cuales, así es de la primera vez que la vi, dije esta hay que hacerla. Es la de este establecimiento de hamburguesas que por cierto no me está pagando nada. Si estás viendo este video, me podrías pagar, me podrías depositar, te podría decir cuál es mi cuenta para que me pagues. Pero bueno, esto me encantó. La verdad es que creo que lo hicimos increíble, me encantó. Creo que Ana y yo tenemos muchísima química. Desde el principio como que le agarramos a la primera, las fotos quedaron súper padres. Literal, les juro que no tardamos más de 10 minutos tomando estas fotos. Fueron súper, súper rápidas. La siguiente foto yo cuando la vi dije, sí o sí hay que hacerla. La verdad que yo desde antes la quería hacer. Me encanta, me encanta como este tipo en el súper. O sea, creo que Pipe no pudo hacer mejor el filtro que se parece completamente a la foto que acabamos de imitar. Amigos, tengo miedo de morir. Voy a esperar, así no se va a ir así. Le dice a la persona que menos pesa en este muro. Misión lograda. Tomás la pose, ok. Cuando empiezas a bailar, me gustó, esbo... Y la nota en tu mirar, te gustó, te gustó. Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí... Esta siguiente foto, la verdad es que no la vimos tal cual para imitarla, pero yo dije, hay que hacerla porque simplemente en mi momento se nos ocurrió. Fuimos a comprar algo al súper y dijimos, hay que hacerla, hay que hacerla. Y quedó súper padre. Aquí hay algunas muestras, si alguien la quiere imitar, si alguien quiere hacer un video imitando estas fotos, están súper bienvenidos. Ana y yo los vamos a estar viendo, así que adelante si alguien quiere hacerlo. Yo creo que estas fotos quedaron padrísimas. Esta siguiente foto me encantó y yo creo que la mejoramos por dos razones. O sea, porque a mí me encanta como más el trip ambiental, más naturalito todo, que se vea el paisaje atrás, no solo como pared blanca y listo y ya saben. Y también siento que la conexión que se ve entre Ana y yo en esa foto fue increíble. O sea, me encanta cómo se ve la foto, me encanta lo que transmite. Yo creo que lo importante y lo más bello de una foto es que siempre cuente una historia, siempre nos haga sentir algo y creo que Pipe es experto en capturar esa clase de momentos. Entonces, sinceramente, esta foto es una de mis favoritas, aunque ustedes dirán como que tal vez no es la más producida de lo que ustedes quieran, pero sinceramente me encantó. Esta siguiente foto tal vez no se parece tanto como el fondo, pero creo que eso es lo padre, ponerle también nuestro estilo, nuestro toque a cada foto que imitemos. Me encantó a mí sobre todo que las fotos que nosotras imitamos se ven como que los árboles morados. O sea, es un detalle que neta me volvió loca. Comiendo papitas porque YOLO. Bueno, ya estamos en la tercera locación. ¿Cómo están los que nosotras se sienten el día de hoy? Es como detrás de cámara. Es carl, te amo. Un besito. Y esta última, la verdad es que me gusta la foto, pero siento que yo fracasé con mi cara, así como que, no sé, como que, no sé, no me encantó como se ve mi cara, pero me gusta mucho la foto, siento que la hicimos bien, solo que yo arruiné un poco la foto con mi cara, como les digo, pero pues la verdad es que sí me gustó. Pero bueno, estas fueron todas las fotos que imitamos. La verdad es que yo creo que lo hicimos increíble. Obviamente, siento que para tener estos resultados, de verdad, no pude tener un mejor equipo. Ana, Pipe, David, en serio que me encantó, me encantó como quedó este video, me encantaron las fotos, me encantó todo lo que logramos, la esencia, lo que pusimos. Como que aparte de invitar las fotos, Tumblr también se ve el reflejo de nosotros, aparte de que ese día nos la pasamos increíble. Creo que fue un gran, gran trabajo en equipo, estoy súper orgullosa, súper feliz. Y de verdad que muchísimas gracias por ayudarme con este video, chicos. Los amo con todo mi cara. No olviden seguir mucho a Pipe, a Ana, ya negre. Ustedes cuenten en los comentarios cuál fue su foto favorita, cuál fue la que más les gustó, cuál fue la que menos les gustó, la que menos nos parecimos. O sea, ustedes pónganme lo que opinan, me encanta leerlo siempre, les juro que eso me hace muy feliz. Y ya saben que yo nunca jamás, jamás de los jamases me voy, sin antes mandarle saluditos, esta vez a las primeras personitas que comentaron en mi última foto de Instagram. Muchos saludos a mi querida y hermosa Ana18-07, que aparte de que fue una de las primeras en comentar en mi fotito, es alguien que siempre me apoya, que siempre está ahí dando mi amor en Twitter, en Instagram. De verdad, muchas gracias. Ustedes pensaban que no los noto, pero pregúntenle a ella, les juro que yo sé que siempre está ahí, siempre hablamos, siempre le mando un mensaje, siempre estoy súper al pendiente, porque sé que ella está súper al pendiente. Así que Ana, muchísimos saludos, muchísimos besos. Para mi querida y hermosa Alondra-Bajosamab, que igual siempre me apoya, siempre está ahí dando mi amor, muchos, muchos saludos. Y para mi querida, hermosa y bella KarinaFlores.exe, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Yo sé que siempre están ahí conectadas conmigo, siempre apoyándome, en serio, en serio, en serio. No saben lo que significa para mí, no saben cómo doy cuenta, no saben lo que me hacen sentir, me hacen muy feliz. Muchas gracias, les mando muchos saludos. Y antes de terminar con este video, les quiero recomendar el canal de unos amigos que hacen covers súper, súper padres. O sea, ellos producen toda la música, o sea, son súper talentosos, tienen que ir a verlos, tienen que ir a ver su último video, les voy a dejar por aquí. Y obviamente vayan y comenten que van de mi parte, y voy a estar viendo quiénes son los que comentan, quiénes son los que se suscriben a su canal. Denles mucho amor, porque en serio que se lo merecen, son súper, súper talentosos. Sí les dije que los amo con todo mi corazón y que me hacen súper feliz. Sí, lo dije, como mil veces. Sí, es que pensé que no lo había dicho, pero los amo con todo mi corazón. Si este video les gustó, pues denle muchos likes, suscríbanse, activen la campanita, mándenme su captura de pantalla, alguna de mis redes sociales. Y obviamente les voy a dejar por aquí los últimos videítos para que vayan a verlos. Se pueden suscribir por aquí, vayan a ver este video, este video. Todos están increíbles. Nos vemos pronto. Bye.